A mí sí me gustaría, por ser justo, siempre lo he dicho, me ha parecido que en la gestión de la COVID el Gobierno en materia sanitaria ha estado acertado y ha estado mucho más asertivo que la mayoría del conjunto del país. Presidente, yo quiero darle las gracias porque como ve, más allá de lo que le hayan podido indicar desde el punto de vista del asesoramiento, lo malo es que podemos llegar a ser, no abordamos nada que sea ajeno a la voluntad del interés de Canarias. Y antes de darle el cierre a Gonzalo Castañeda, que estime oportuno como reflexión con usted, déjeme poner en contexto lo que comentábamos, en clave del servicio público que se desarrolla a través de la televisión privada. Tanto es así que donde único se puede ver los consejos de gobierno, las ruedas de prensa posteriores a los consejos de gobierno, tan importantes, más en el contexto de la pandemia que hemos vivido los dos últimos años, es en Canal 4 Tenerife. Nadie dedica un solo minuto de su parrilla de programación a esa labor de servicio público, que evidentemente nosotros lo hacemos para informar cada día al conjunto de nuestra audiencia. Y sería bueno, presidente, que desde el Gobierno de todos los canarios se apostara de manera más decidida por esta asociación, por la industria que representamos, que tiene una audiencia.